Bienvenidos al presente avance informativo en directo. Les comentamos que la Corte Penal Internacional no tiene argumentos jurídicos válidos para abrir un caso de investigación contra el Estado venezolano. Recursos presentados por la Fiscalía de ese organismo carecen de validez, así lo aseguró el Canciller de la República Bolivariana de Venezuela, Iván Gil. Para mayores detalles vamos a hacer un contacto con nuestra compañera y enviada especial al lugar, Javier Nechirimo. Adelante. Nos encontramos en este momento a las afueras de la Corte Penal Internacional. Acaba de culminar el segundo día de audiencia preliminar donde Venezuela se ha presentado. Vamos a conversar de inmediato con el Canciller Iván Gil, quien está al frente de esta delegación que ha dicho presente el día de hoy acá en la Corte Penal Internacional. Canciller, para conocer los pormenores, lo que ha sido este segundo día de defensa por parte de Venezuela. Bueno, el día de hoy el pueblo de Venezuela ha podido observar, ha podido ver por las transmisiones que se han hecho por las redes sociales, por el Internet, la segunda audiencia, donde una vez más Venezuela ha demostrado que este es un caso, el caso contra Venezuela que se trata de mover en esta Corte, es un caso políticamente motivado. La Fiscalía no ha demostrado ni ha presentado ningún caso, no ha presentado ninguna evidencia que motive precisamente una investigación de tipo penal contra Venezuela. Lo que hemos visto son argumentos aéreos, argumentos generales, argumentos que se han sido construidos a través de fuentes abiertas como la prensa. La misma Fiscalía lo ha declarado, lo ha dicho que no hay un caso específico, simplemente lo motiva una necesidad de crear un ataque contra Venezuela, de construir una narrativa falsa contra Venezuela, y los argumentos que ha presentado simplemente son inviables. Lo hemos visto, por eso que nuestra delegación ha demandado simplemente que la Corte debe declarar que no es competente para atender esta situación. Hemos visto también toda la presentación que ha hecho Venezuela de las acciones que ha venido haciendo el Ministerio Público, que han venido haciendo los órganos del Poder Público Nacional, los tribunales, las fuerzas públicas, donde se han atendido incluso con mayor rigurosidad todas las denuncias en contra de presuntas violaciones a los derechos de las personas. Así que creo que ha sido dos días de jornada exitosa, ha sido dos días de jornada donde hemos podido evidenciar este ataque. Hemos podido demostrar, por ejemplo, cómo la Fiscalía ha obviado todas las acciones que ha hecho el gobierno bolivariano, que han hecho los poderes públicos, que han hecho la Fiscalía, simplemente porque se fueron presentadas en español. Y eso eliminó más del 70% de las pruebas que señalaban Venezuela como un país que atiende precisamente todas las denuncias contra los derechos. solamente podemos decir que si la Corte Penal Internacional de Justicia toma una decisión de seguir con este caso, bueno, ha quedado demostrado que es una acción simplemente política, como lo hemos visto en estos. También hemos tenido oportunidad de dar nuestra apreciación política. Hemos visto, por ejemplo, hemos mostrado como evidencia como 120 países del movimiento Países No Alineados han precisamente exhortado a la Corte Penal Internacional de desistir de la aplicación o del uso político de este instrumento porque precisamente le hace daño a las víctimas de futuras violaciones de derechos humanos en el mundo entero. Eso lo tuvimos en declaración en julio de este año en el movimiento No Alineados y fue presentado también como evidencia. declaraciones de presidentes de países que remitieron este caso a la Corte donde desistieron precisamente por la motivación política. Así que ha sido una amplia demostración y nos vamos satisfechos y convencidos de que cualquier decisión de continuar con este caso es simplemente una decisión política. Cacier, nos llama poderosamente la atención hablando justamente del papel que está jugando la Corte Penal Internacional donde se está recibiendo esta supuesta denuncia hacia el Estado venezolano, pero no vemos el pronunciamiento de instancias como esta sobre lo que está sucediendo por ejemplo en Palestina, que sí son casos de lesa humanidad porque es el exterminio de la población. ¿Cómo queda entonces allí el papel que debería jugar la justicia internacional? Bueno, el gobierno venezolano en el caso de Palestina ha sido claro, ha pedido, ha exhortado junto con otros países que lo han hecho públicamente que la Corte Penal Internacional debe constituir un tribunal para que juzguen los delitos, los crímenes de guerra que allí se cometan. El doble rasero es una política que estamos viendo comúnmente aplicada a nivel mundial y que debe cesar. Venezuela alza su voz para que las instancias del sistema Naciones Unidas las instancias internacionales multilaterales asuman su papel y desechen esta política de doble estándar que tanto daño nos está haciendo. Agradecemos al Canciller de la República Bolivariana de Venezuela Iván Gil por los detalles, ha dicho, ha triunfado la verdad del pueblo venezolano, se ha expuesto. Además, se ha demostrado que parte de la fiscalía de esa instancia ha omitido información importante en este proceso de investigación que se pretende adelantar contra el Estado venezolano. Es parte del aporte que podemos compartir con ustedes a esta hora desde las instalaciones de la Corte Penal Internacional, acá en la ciudad de La Haya y con él retornamos al contacto a Caracas. Adelante. Gracias, Javi, por esta información desde Países Bajos en la posición firme, la defensa de la República Bolivariana de Venezuela durante esta audiencia de apelación en la Corte Penal Internacional de Justicia. Tenemos más información y vamos a retomar notas también de lo que hablamos al final de la emisión meridiana de la noticia con respecto. Vamos al título de este documento acerca de lo que se trató en las Naciones Unidas. Allí tienen, en sexto décimo octavo periodo, decisiones, tercera comisión, promoción y protección de los derechos humanos, cuestiones de derechos humanos incluidos en otros medios de mejorar, de goce efectivo de los derechos humanos y las libertades fundamentales, China, Cuba y Federación de Rusia, proyecto de resolución, derechos humanos y medidas coercitivas unilaterales. Allí tiene, vamos a bajar un poco el documento para irnos a uno de los temas fundamentales que abarca esta resolución, expresando la preocupación por las repercusiones negativas que tienen las medidas coercitivas unilaterales en las relaciones, el comercio, las inversiones y cooperaciones internacionales, reconociendo que estas medidas coercitivas unilaterales afectan de forma desproporcionada a las personas en situaciones vulnerables y a este respecto, expresando gran preocupación también por el hecho de que en algunos países la situación de los niños se ve perjudicada por la aplicación de las medidas unilaterales no compatibles con el derecho internacional y la carta que crean obstáculos a las relaciones comerciales entre los Estados. Impide también la realización plena del desarrollo social y económico y menoscaban también el bienestar de la población de los países afectados, lo cual tiene consecuencias especialmente graves para las mujeres, los niños incluidos, los adolescentes, los ancianos y las personas con discapacidad. Sin duda alguna, estos bloqueos y sanciones afectan y violan sistemáticamente los derechos humanos de los ciudadanos y ciudadanas que se encuentran bajo estas medidas. Igualmente, luego de este documento, vamos a pasar a lo que fue el cuadro de la votación. Ya lo vamos a compartir con todos ustedes. Allí tienen entonces los países que votaron a favor, en contra, hubo cero extensión. 128 países a favor y 54 en contra. Entre ellos, los que estuvieron en contra, Israel, Estados Unidos, Italia, Grecia, Francia, y podemos revisar otros más, Portugal, y otros países estuvieron en contra de esta resolución que busca acabar con el bloqueo, las sanciones, las medidas coercitivas que afectan a los niños, niñas, mujeres en el mundo, y que también por parte del imperio, que busca siempre mantener por debajo esta situación. Pero hay que conocer un poco más del tema, como otros países, entre ellos Nicaragua, Cuba, la República Bolivariana de Venezuela, se han visto seriamente afectados con la violación sistemática de los derechos humanos a causa de estas terribles sanciones y bloqueos. Así les pedimos este avance en directo. Gracias. 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 Gracias.